Este bache se encuentra ubicado sobre la avenida Alamna aquí en la colonia Paseos del Sol, el cual se encuentra perjudicando a varios automovilistas. Es en la colonia Jardines del Sol, sobre la avenida Alamna, entre la avenida María Notero y la avenida Moctezuma, donde se encuentra este bache que afecta a los automovilistas. Varios autos han salido perjudicados por este bache, debido a que caen directo en él, y las llantas han salido ponchadas en ocasiones. La avenida Alamna se ve perjudicada la mayoría del año, con baches debido a que varios camiones de carga pesada circulan por la avenida, por las fábricas que se encuentran en la zona. Además, sobre la avenida del Coli, también se encuentran con varios baches, los cuales han sido tapados con tierra por parte de los vecinos, que son los más afectados. Con imágenes de Artur Godínez, Juan Carlos Munguía, Quiero TV.